Cuán dulces son, a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz a tu camino. Hola amigo, bienvenido a tu programa, luz a tu camino. Estamos nuevamente aquí en tu casa, por favor, no le cambies porque este programa está diseñado y preparado especialmente para ti, para que llegue a tu vida, llegue a tu corazón. El tema que hoy se va a hablar, que trajo que a veces de parte de Dios, se llama Solo quiero ser feliz. Este tema va a ser de bendición a tu vida. Hay muchas personas, sabemos muchas personas que buscamos esta felicidad en otros lados, y en este programa se te va a hablar de cómo encontrar esta felicidad y de cómo vivir de esta manera, solo siendo feliz. Así que no le cambies porque este programa está diseñado para ti, para que hable a tu corazón, y haga un cambio en tu vida. Te invito también a que nos escribas al correo jocabeda.org. Queremos orar por ti, si tienes alguna necesidad o estás pasando por algo en tu vida, haznos llegar a esta necesidad mediante este correo, y vamos a estar orando por ti. Aquí en el estudio hay un grupo de personas capacitado para orar por estas necesidades. Así que no le cambies, empezamos con tu programa, luz a tu camino. El tema se llama Solo quiero ser feliz, con Joacabes Rojas. Comenzamos con tu programa. Hola amigos, bienvenidos a su programa, luz a tu camino. El día de hoy vamos a hablar de este tema, solo quiero ser feliz. Wow, qué tema. La gente ahorita lo que busca es la felicidad. La mayoría de las personas viven insatisfechas, viven tristes, frustradas, acomplejadas. No viven en la plenitud en la cual Dios destinó para cada persona, sí, pero viven con mucha insatisfacción, viven con mucha tristeza en sus corazones. Pero yo tengo buenas noticias para ti. Este día tú puedes encontrar la felicidad que has estado buscando por mucho tiempo. Puedes ser una persona que jamás ha escuchado este tipo de programas, pero yo creo que Dios te va a hablar. Así que no le cambies porque hay algo poderoso que va a suceder al final, al final de este programa. Y si tú ya estás en Cristo, has estado congregándote en algún lugar con algunas personas las cuales te han hablado de Dios, pero tú dices, pues yo no estoy viviendo en esa plenitud o en esa satisfacción. También este programa es para ti, porque a veces no, aunque recibimos a Cristo en nuestro corazón, a veces no tenemos una revelación de quién es Él y por eso no podemos vivir en esa felicidad que Dios planeó para nosotros. Mucha gente piensa que al decir que la gente quiere felicidad, dice, no, pues eso es vanidad, el querer la felicidad. Pero, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, sí. Y la abundancia también es felicidad, es poder vivir plenos, sí, que no importa las situaciones de nuestra vida, podamos vivir totalmente felices, plenos, confiados en Él, sí. Vamos a, vamos a ver una historia muy interesante en la escritura de, de un jovencito. Este, este jovencito, bueno, pues nació en un hogar, un hogar ordinario como el de cualquiera de nosotros y, y este, este bebé nació en ese hogar y comenzó a pasar el tiempo y pues todo parecía normal, pero de repente se dieron cuenta que, que ese bebé pues no estaba creciendo de, de una manera normal, sí, se estaba quedando muy bajito, pero más bajito de, de lo común. Y pues le, le hicieron pruebas, lo llevaron a doctores y pues no, su hijo, pues va a ser, este, muy bajito de estatura, pues casi se puede decir, va a ser un, casi enanito, por así decirlo. Este, entonces, pues, él vivió y se tuvo que enfrentar a muchos problemas en su vida. Ustedes saben que el bullying no nació ayer, que inventaron esa palabra, pero hace dos mil, tres mil años ya existía, sí, y la gente es la misma, sí, y había niños que se burlaban de, de este jovencito por su estatura, sí, se burlaban de él. Entonces, dentro de ese niño, pues había infelicidad, estaba insatisfecho con su estatura y dijo, bueno, pues no puedo crecer más, así que pues ya, me tengo que conformar, estar así, lo que sí voy a hacer es salir adelante, me voy a esforzar, voy a estudiar, voy a conseguir un buen empleo, voy a estar en un lugar de eminencia y todas estas personas que se burlan de mí, que me desprecian, que me rechazan, pues van a ver que voy a poder llegar a ser una persona grande, una persona sobresaliente y así lo hizo, empezó a luchar, empezó a dedicarse, estudió en la universidad de sus tiempos, en el tecnológico de Jerusalén, estudió en esa escuela y sacaba las mejores notas y hacía lo posible por salir adelante, tenía buenos maestros, pero era una persona esforzada, no era muy inteligente, sin embargo, un hijo tenía, tenía algo que otros no tenían, tenía una pasión dentro de él por superarse, sí, tenía coraje dentro de él para superarse, entonces empezó a trabajar muy duro en su escuela y a sacar las mejores notas, sí, para pagar sus estudios como pues venía de una familia común, no tenían los recursos suficientes, entonces empezó a trabajar y a estudiar, trabajaba, estudiaba y pues le iba, le iba bien, sí, entonces también con tal de querer llegar al puesto que deseaba, pues también empezó pues a hacer cosas que no estaban bien, pues el soborno, la corrupción, el tráfico de influencias, empezó él, este, ahora sí que a meter en todas esas cosas y empezó a buscar amigos y personas que le pudieran ayudar a escalar en su, en su camino, se graduó, ya tenía un buen trabajo y siguió su camino, este, pues sobornando y haciendo esto y aquello para llegar a lo que él quería, bueno, este jovencito del que yo les estoy hablando, este, y ustedes pueden decir, verdad, pues de quién, de quién estás hablando, estoy hablando de saqueo y eso no lo dice la Biblia ni lo de la escuela, ni lo del tecnológico de Jerusalén, ni lo del soborno, es algo que yo, yo tengo muy buena imaginación, ok, tengo muy buena imaginación y sé, número uno, que claro que enfrentó cosas difíciles, porque ustedes saben, este, que cuando una persona es diferente a las demás se va a tener que enfrentar a veces a la discriminación y a veces al rechazo, sé que fue una persona que se superó porque dice la Biblia que él era uno de los jefes de los publicanos, o sea, para llegar a ser publicano necesitabas hacer bastantes méritos y hacer ciertas movidillas ahí medio chuequillas para llegar ahí, porque todo mundo sabía que los cobradores de impuestos que eran esos publicanos, pues sustraían del dinero del pueblo, o sea, estaban haciendo cosas ilícitas, sí, entonces para llegar a ser publicano, pues necesitabas hacer méritos con cierto tipo de personas, entonces él llegó a estar ahí, pero no se conformó, era un publicano, tenía un buen trabajo, tenía buen seguro social, tenía, este, muy buenas prestaciones para su casa, tenía un fondo de ahorro muy bueno, pero no se conformó, dijo, no, yo no me voy a conformar con ser solo un publicano, me va muy bien, gano muy bien, pero yo quiero ser el número uno, o sea, quiero ser el jefe de ellos y se esforzó y trabajó, hizo lo que tenía que hacer y llegó a ser, verdad, el jefe y ya pues prácticamente, este, había logrado escalar, este, los peldaños en su vida, los cuales él se había determinado, este, que, que lo, que lo, que los iba a lograr, que, que se iba a superar y lo logró, sí, y esto es la vida de muchos de los que me están viendo, no sé qué te motivó para superarte, no sé qué te motivó para estudiar tu carrera o para tener el trabajo en el cual tú estás, probablemente fue la burla y el rechazo, probablemente fue el ver que tus papás batallaban económicamente y no te pudieron dar a ti todo lo que tú querías y tú quieres darle una mejor vida a tus hijos y dices, me voy a superar, voy a tener un buen empleo, voy a tener buenas prestaciones, quiero ser el jefe, me voy a esforzar y lo has hecho, verdad, hasta el día de hoy, te has esforzado por tener un buen trabajo, por tener buenas prestaciones, por darle y ofrecerle a tus hijos un futuro mejor, está bien, hay otro tipo de personas que se superan a lo mejor porque están en competencia con otros, sí, dicen, no, yo voy a ser mejor que fulanito, que sutanito, que me cae mal, entonces empiezas a trabajar con motivaciones incorrectas en tu vida, te voy a decir una cosa, verdad, poniendo un paréntesis en esta historia que estamos viendo, sí, si tu felicidad tú la pones en cosas temporales, así también va a ser tu felicidad temporal, porque el día, si tu felicidad está en tu trabajo, si está en la casa hermosa que tienes, si está en el carro del año que tienes, si algo llega a pasar y pierdes tu casa, o pierdes tu carro, o pierdes tu empleo, se desmorona tu vida y se va tu felicidad porque pusiste tu confianza en las cosas temporales, yo no te voy a hablar de la felicidad de la cual la gente habla, porque esa felicidad es momentánea, es efímera, es pasajera, sí, yo te voy a hablar de la felicidad eterna, de aquella felicidad que lo tengas todo o no tengas nada, vas a seguir siendo feliz y pleno, sí, esa felicidad va mucho más allá de la que el mundo o las personas te pueden ofrecer, saqueo, él tenía en su vida todo lo que quería, pues tenía éxito, se graduó de donde se quería graduar, estaba trabajando de jefe en un puesto muy prominente, sí, aunque la gente no lo quería muy bien, pues como quiera tenía que respetarlo por el puesto que tenía, sí, entonces tenía respeto, tenía casas, tenía, tenía muchas cosas, sí, tenía muchas cosas, este, a sus sueños probablemente cumplidos, pero dentro de él, dentro de él, en lo más interior, en lo más interior de su corazón, sabía que había un vacío, un vacío que no pudo llenar y estando en esa posición, él decía, bueno, pues me esforcé para llegar hasta este lugar, me esforcé, trabajé y para ser feliz y mientras yo estaba trabajando, trabajaba con esa motivación de que voy a llegar a ser feliz, voy a llegar a ser feliz y ahora lo tengo todo y aparentemente soy feliz, pero cuando estoy solo aquí en mi casa veo que en realidad mi vida está vacía y así también hay muchos, que a lo mejor lo tienes, la gente puede pensar que lo tienes todo, pero tu corazón está vacío, conozco personas que son empresarias y que son hermosas físicamente y que tienen una familia bella y que sus esposas las aman, conozco esas personas, conozco amigas así, que aparentemente lo tienen todo, pero he hablado con ellas y dicen, teniéndolo todo es como si no tuviera nada, porque hay un vacío que no he podido llenar y así estaba saqueo en su vida, había un vacío en su corazón que él no había podido llenar y él empezó a buscar satisfacer ese vacío a lo mejor en otros lugares, como mucha otra gente y eso no lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino, en que la gente quiere satisfacer su felicidad cuando según ellos lo han alcanzado todo, a veces en las drogas, a veces en el alcohol, a veces en mujeres, en amigos, en lujos, en tantas cosas, sin embargo al final del camino te das cuenta que eso no produce felicidad, solo produce más muerte y desesperación, vamos a ir a un pequeño corte, no le cambies. Y continuamos con tu programa Luz a tu Camino, con este tema que se ha hablado en la primera parte que se llama Solo quiero ser feliz, lo que se ha hablado en esta primera parte yo sé que ha sido de bendición a tu vida, pero aún falta, aún tenemos más palabras sobre este tema, Jocabe tiene más palabra de parte de Dios que va a hablar a tu corazón, para las personas que nos están viendo y que estén buscando esta felicidad, no le vayas a cambiar porque vamos a hablar de este tema, solo quiero ser feliz, así que no le cambies. También te invito a que nos escribas al correo jocabe.org, queremos seguir orando por tus necesidades, si tienes algún problema, alguna circunstancia que estés viviendo, queremos orar por ti. También si tienes alguna duda del programa, de lo que ya habló Jocabe en la primera parte, haznos llegar esta duda en este correo y nosotros vamos a aclararte esta duda, para terminar este programa y que tú te vayas con la mente clara de lo que es el tema Solo quiero ser feliz. También te invito a la iglesia Palabra de Vida, te voy a dar la dirección, es en la carretera a Matamoros, kilómetro 5.5, los horarios son los domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 7 y media, te vamos a estar esperando y continuamos con tu programa, Luz a tu Camino. Continuamos con el tema Solo quiero ser feliz, estamos hablando la vida de Saqueo, un hombre que se esforzó por tenerlo todo, pero dentro de él había un vacío que no había podido llenar, con todo lo que tenía. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 19, versículo 1, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dice la palabra de Dios que hay Saqueo en su mundo de insatisfacción, rodeado de dolor, rodeado de frustración. Dice que Jesús iba pasando por la ciudad y este día yo te digo a ti, amigo, amiga que me escuchas, que Jesús está pasando por tu vida este día. Jesús está pasando ahí por la sala de tu casa, por tu recámara, por el lugar donde tú me estás viendo. Él está pasando por ahí. Así como pasó ese día con Saqueo, para darle esperanza. Saqueo había escuchado hablar de Jesús. Tú has escuchado hablar de Jesús porque se habla de Jesús. Conoces que Él vino y murió en la cruz por ti. Le has escuchado hablar de Él, pero Él quiere tener un encuentro personal contigo y que Él no sea parte de la historia solamente de un libro, pero Él quiere llegar a ser el Señor y Salvador de tu vida y Él quiere llegar a ocupar ese lugar, ese vacío que tú has tenido por mucho tiempo. Él quiere venir y llenarlo, amigo, amiga, me estás escuchando. En ninguna otra persona hay felicidad, solamente en Jesús. Te voy a decir qué es la felicidad completa. La felicidad completa es encontrar el amor perfecto. El amor perfecto no te lo va a dar tu esposo, no te lo dan tus padres porque somos imperfectos. Solo una persona perfecta puede dar el amor perfecto y Jesucristo fue perfecto y Él nos da el amor perfecto perfecto a nosotros. Y cuando tú puedes comprender y abrazar ese amor, entonces tú puedes encontrar esa felicidad. Eso es algo que a mí me motiva mucho. Es algo que me motiva mucho porque dice la Biblia que Saqueo dice procuró ver quién era Jesús. Procuró ver quién era Jesús. Él había escuchado que Jesús hacía milagros. Él había escuchado que Jesús había resucitado dentro de los muertos. Él había escuchado que Jesucristo daba amor a las personas que no eran amadas. Entonces él quería verlo, él quería tener ese encuentro con él. Entonces Saqueo lo que hizo pues fue que corrió al lugar donde él estaba. Dice en Lucas 19.5 dice cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo Saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Mira Jesús lo vio dentro de esa multitud porque multitudes lo seguían. Dice la Biblia que que Saqueo subió a un árbol psicómoro porque él era muy bajito de estatura y dice la palabra de Dios que Jesús volteó y lo miró. Lo miró porque Saqueo hizo algo que a lo mejor los demás no se atrevieron a hacer porque él estaba hambriento y sediento de Jesús por verlo porque él sabía que había algo en Jesús. Él se dio prisa y rápido fue y se subió porque había tanta hambre en su corazón. Un deseo por encontrarse con él y Jesús también pudo ver en Saqueo ese deseo y Jesús puede ver hoy el deseo en tantos que me están viendo que están deseosos por tener ese encuentro que tú ahí en tu casa tu corazón está latiendo y está diciendo yo quiero encontrarme con Jesús. Yo quiero encontrarme con con aquel que da esperanza, aquel que no tiene ninguna. Yo quiero encontrarme con aquel que sana los enfermos. Yo quiero encontrarme con aquel que da vida, que da vida y que no da muerte con aquel que todas las cosas las hace posibles. Y probablemente ahí estás en tu casa sentado y ya el Señor ya está tocando tu vida porque él te ve amado. Así como Jesús vio a Saqueo, él tiene ahora sus ojos puestos en ti y hoy este día yo declaro que este día es tu día para que tú te encuentres con él, con esa mirada que puede cambiar tu destino y tu futuro para siempre. Algo que me encanta de esta escritura es que cuando Jesús le dice Saqueo, Saqueo, desciende porque voy a ir a tu casa. Es lo que hoy Jesús te está diciendo a ti. Oh, yo quiero posar en tu casa. No mañana, no digas hoy no tengo tiempo, no soy perfecto. No digas eso. No está pidiendo Jesús perfección de tu parte. No te está pidiendo que seas una persona que no cometas errores. Solamente te está diciendo abre tu casa porque yo quiero entrar ahí y yo quiero posar ahí. El Dios creador todopoderoso, hecho un hombre, quería posar en la vida de Saqueo, es algo maravilloso y es lo mismo que Jesús te dice, déjame entrar a tu casa. Y algo que me encanta es que Saqueo dice que se dio prisa, se dio prisa y fue a hacer todos los preparativos. Hay mucha gente que escucha este mensaje y claro que es desafiada en su corazón pero son lentos, lentos, para acudir, para responderle a Dios y dice no pues si está muy padre, yo sé que Jesús me puede dar la felicidad pero no sé, hay tantas cosas en mi vida, este yo con la religión, este yo no quiero nada. Déjame decirte una cosa, una persona se acercó conmigo y me dice yo soy alérgico a la religión, le digo hay felicidades, le digo ya somos dos. Jesucristo no vino a establecer una religión, él vino a entablar una relación con el hombre es lo más maravilloso, no vino pero él nunca predicó de una religión. No estamos predicando aquí de una religión, estamos predicando de Jesucristo, el Hijo de Dios que quiere vivir y que quiere morar en tu casa, quiere morar en tu casa porque él te quiere hacer feliz, él quiere darte la felicidad. ¿Qué has buscado en el dinero? ¿Qué has buscado en las mujeres? ¿Qué has buscado en el alcohol? ¿Qué has buscado en las drogas? Y no la has encontrado porque sé que no la has encontrado. Imagínate tu mundo sin tu casa, sin tu trabajo, sin la persona que amas, todo se esfuma. Cuando lo tienes a él, créeme que de cualquier situación por más difícil que parezca vas a salir adelante, vas a levantarte y vas a tener fuerza en la debilidad y gozo aún en tiempos difíciles porque eso es lo que hace Jesús cuando entra a una vida. Ahora, en el versículo 7 dice que, Lucas 19, 7 dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mucha gente al que tú hagas esta decisión y que tú recibas a Jesús en tu casa y lo hagas al Señor de tu vida, mucha gente va a empezar a murmurar, mucha gente va a hablar en contra de ti y te va a decir, ahora si te crees muy santo, si te crees muy perfecto y probablemente eso te pueda desanimar, pero a saqueo eso no lo desanimó, eso no lo desanimó lo que otros decían de él. Él dijo, yo he encontrado mi camino, he encontrado mi destino, he encontrado a la única persona santa, perfecta, que me ama, que puede darme la felicidad y él dejó todo. Él no le importó lo que decían los demás. Si tú quieres seguir a Jesús y encontrar la felicidad es verdadera, tienes que dejar de escuchar a personas que hablen de en contra de la persona que vive en ti, de Jesucristo, porque hay gente que se va a levantar a murmurar en contra de ti, porque ahora le has entregado tu vida a él, pero déjame decirte esas personas que murmuran en contra de ti, no van a estar contigo en el día de la necesidad, no van a estar contigo en el día difícil, en el día oscuro, pero Jesús iba a estar contigo y él te va a levantar y esas personas que hoy murmuran de ti al día siguiente te van a decir ora por mí, porque yo necesito un milagro, porque yo necesito conocer al Jesús que tú conoces y tú vas a estar ahí con un corazón transformado. Algo que me encanta en esta historia, en el versículo 8 dice, entonces saqueo puesto en pie dijo al señor, he aquí señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, cambio, algo que sucede cuando Jesucristo llega a una vida, cuando hay un nuevo nacimiento va a haber cambio, va a haber transformación, va a haber revolución, va a haber restitución, saqueo dijo, yo sé que la he regado, yo sé que he hecho cosas que están mal, pero yo hoy digo si he robado, si he defraudado alguno, no te lo voy a devolver solamente lo que te robé, pero cuatro veces más te lo voy a dar, ¿por qué? porque esos son los efectos de lo que hace Jesús cuando llega a una vida, transformación, ya las cosas de esta vida ya pierden su valor, el Dios de saqueo por mucho tiempo fue el dinero, pero ese día que llegó Jesús y que se hizo el Señor de su corazón y de su casa, el dinero ya no fue su Señor y ya tomó un lugar secundario en su vida, porque había encontrado la paz verdadera, cuando lo encontramos a Él amado, encuentras todo, tú encuentras todo en Jesús, encuentras gozo, encuentras paz, encuentras la vida, es difícil explicarlo con palabras, es difícil para mí explicar lo que Jesús significa para mí, es difícil explicar lo que Él hizo en mi vida y yo te digo que tú lo puedes experimentar el día de hoy, que si tú le rindes tu corazón a Jesús, vas a experimentar el nuevo nacimiento, es una experiencia y después de ahí viene un proceso de renovación, pero no importa el proceso que sea largo porque cuando Jesús es el Señor de tu vida, cuando Él ha tocado tu corazón, cuando Él ha entrado en tu casa cuando Él te ha hecho una nueva criatura y todas las cosas han quedado atrás y todas las cosas ahora en Él son hechas nuevas, ya lo demás ya no es importante para ti, Jesucristo dijo lo siguiente dijo hoy ha venido la salvación a esta casa porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Jesucristo dijo hoy llegó la salvación a esta casa, hoy ha llegado la salvación a esta casa y eso es lo que yo te digo a ti en este momento donde quiera que tú estés, hoy la salvación ha llegado a tu casa, hoy si tú recibes a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, la salvación que Él te está ofreciendo va a llegar a tu casa y con esa salvación llega la verdadera felicidad, una felicidad que no es temporal, es una felicidad eterna, yo oro para que tomes esa decisión el día de hoy y para que seas feliz todos los días de tu vida, que Dios te bendiga querido amigo, querida amiga que me están viendo en esta hora, yo quiero invitarte a que recibas a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, Él es el único que puede cambiar y transformar tu vida si hoy decides rendirle tu corazón, yo te garantizo que toda tu eternidad será transformada conmigo esta oración dile Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te declaro como mi único Señor y mi único Salvador yo reconozco que moriste por mí en la cruz para salvarme de mis pecados y para darme vida eterna yo recibo esa vida que me has dado a través de creer en el único Hijo de Dios y recibo ese regalo lleno de amor y en esta hora yo sé que soy un Hijo de Dios y que mi nombre está escrito en los cielos en el nombre de Jesús, amén así que si tú hiciste esa oración, déjame decirte que tienes perdón de pecados y vida eterna Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!